¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡Salud! ¡Y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo estoy feliz. Yo estoy muy contento. Comenzó la fiesta. Fiesta en América. Fiesta en América. Fiesta en América. Este equipo se batirán en duelo. Los Tigres del Dicey, las Águilas Ibaeñas, las Estrellas Orientales, que son los Flamantes Campeones, los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao, estarán durante 50 partidos cada uno, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre, batiéndose en Duralite para buscar cuatro plazas para el Round Robin semifinal. Todos los días escucharemos a los dominicanos y a los que no somos dominicanos, pero nos gusta la pelota, hablando y comentando las incidencias de esos guerreros que se batirán en duelo en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. ¡Qué sabroso es el béisbol! Atrás quedarán los problemas. Nos olvidaremos un poco de la economía, de la política, de los problemas medioambientales, del sínodo del Amazonas y de todas aquellas preocupaciones diarias que tenemos. Y tendremos ese bálsamo social, ese bálsamo deportivo, ese bálsamo de emoción que es el béisbol profesional. Porque sí, es verdad, el mejor béisbol del mundo está en las grandes ligas. Eso nadie lo puede negar. Pero es que en el Caribe jugamos con pasión. En el Caribe es donde nos divertimos, donde echamos broma, donde nos hermanamos, donde nosotros somos nosotros mismos. Y aprendemos a respetar al contrario en la derrota del equipo y en la victoria del que merece. Se acabó la espera. Comienza la pelota. Así que, bienvenidos a Quieto en Primera. Como yo lo llamaba antes, la fiebre del béisbol. Béisbol y estilo de vida. Hoy estamos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de fiesta aquí en la capital. Estaremos también en el Tetelo Vargas, allá en San Pedro de Macorís, disfrutando con los flamantes campeones. Y por supuesto en San Francisco de Macorís, allá en el Están Javier, disfrutando grandemente de todo lo que es el béisbol. Porque el béisbol es hermoso. El béisbol es una fiesta. El béisbol es donde podemos soñar. El béisbol es como Howie Kendrick, un exjugador de los Dodgers de Los Ángeles. Digamos que no despreciado, pero bueno, no lo tomaron en cuenta. Mata a los Dodgers de Los Ángeles con un Grand Slam en el Inning 10 y mete a los nacionales de Washington en la postemporada. El béisbol es un juego tan noble que, ¿se acuerdan de Bryce qué? ¿Brice who? Sí, Bryce Harper se fue de Washington para buscar mejores oportunidades de ganar la Serie Mundial. Y hoy está en Filadelfia, aterido de frío, viendo como su ex-equipo, a quien despreció, los nacionales de Washington. Ayer comenzaron su lucha, el viernes, sí señor, por estar en la Serie Mundial. Que por cierto, vamos a hablar un poco también, porque es que demasiada fiesta, demasiada alegría, sobre ese superpartido que lanzó Aníbal Sánchez. Aníbal Sánchez, de verdad, 7.2 entradas lanzadas sin hits ni carreras. Al final el juego terminó 2 por 0 a favor de los nacionales de Washington contra los temibles cardenales de San Luis. El maracallero, el aragüeño, entró inspirado en la lomita y con una sinker de 90 millas, una slider de 89, pero la mejor colocación que ha tenido en la temporada completa, incluyendo la postemporada, casi logra tejer el sueño del no hit no run. Y Aníbal Sánchez logró uno cuando era pitcher de los Marlins de Florida. En aquel momento no eran de Miami, sino de Florida. Y durante todo el compromiso se le vio calmado, tranquilo. Bueno, y así son las cosas de la vida. ¿Quién le conectó el hit para romper el no hit no run? ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que ese cafecito de la noche, ese cafecito que uno se toma, no fue tan dulce. Sí señor, Carlos Martínez, otro venezolano, la cosa quedó en el mismo país. Le enganchó un buen picheo a Aníbal Sánchez y le despachó una línea contundente de hit hacia el Jardín Central. Se había acabado la fiesta, luego salió Dave Martínez, le quitó la pelota. ¿Y qué ocurrió? Eran visitantes, estaban en el Busch Stadium de San Luis. Pero en mi opinión, una de las fanaticadas que más sabe de béisbol, que más conoce del juego, no tuvo otra cosa que rendirle honor a quien honor merece. Todo el estadio, de pie, todo el Busch Stadium, vestido de rojo, porque son los cardenales de San Luis, le rindió el merecido homenaje que merecía este muchacho, Aníbal Sánchez, quien fue de verdad, verdad, el verdadero protagonista de la noche del viernes 11 de octubre. ¡Que viva el béisbol! ¡Que ruede el sabor! La pelota en Estados Unidos está en su punto culmen y nosotros aquí en el Caribe estamos comenzando a saborear el sabroso condimiento de la pelota criolla. Bienvenidos a tu podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Pero no quiero ser yo el que hable. Vamos a dejar que sea el héroe de la noche, Aníbal Sánchez. Sí, señor, Aníbal Sánchez. No fue Cherser, no fue Strasburg, no fue Corbin, fue Aníbal Sánchez. Para quienes no lo conocen, una estrella cuando estaba, o una estrella de la rotación, cuando era miembro de los Tigres de Detroit, llegó como caballo y también era un caballete en el equipo de los Marlins de Miami. O de Florida en esa época. Pero vamos a dejar que el propio Aníbal Sánchez cuente su experiencia sobre la joya que tejió en esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Está tomado, por supuesto, de MajorLeagueBaseball.com en su audio en español. Veamos qué dice Aníbal Sánchez. Sí, mira, no te voy a negar, al principio del juego estaba como un poco ansioso, especialmente por el equipo que iba a enfrentar. Pero ya después, cuando todo estaba, como quien dice, en control, tratando de hacer las cosas para mantener el score que estaba, que no era mucha la diferencia, especialmente este equipo saber regresar de atrás. Y ejecutar los picheos para mí era lo más importante. Tratar de estar con el plan que había realizado con Gums antes del juego y nada, quedarme en esa parte del juego. Yo creo que me preparo muy bien. Trato de no inventar. Trato de quedarme con el plan que realizo antes del juego. Como siempre he dicho, la comunicación con el catcher es bastante importante. Y ahí es donde me mantengo. Y bueno, gracias a Dios han salido buenos los resultados en estos momentos y me han ayudado a estar donde estoy. Bueno, yo creo que no importa si haya sido un venezolano o no, pero siempre va a ser mi respeto para Cafecito. Es un buen bateador. Como dije, es uno de los bateadores más difíciles de hacer para mí. Y bueno, nadie mejor que él para hacer eso. Y por supuesto que vamos a hablar sobre la fiesta que va a haber en la cálida Houston, hoy en Texas. Masajiro Tanaka por los Yankees de Nueva York contra Jack Greenkey de los Astros de Houston. La serie de campeonato de la liga americana comienza hoy. Su trajín. Siete para ganar cuatro. El mejor equipo del béisbol, los Astros de Houston, se enfrentan a la toletería más temida de todas las grandes ligas, la de los Yankees de Nueva York. ¿Podrán los Yankees con ese super picheo de los Astros? ¿Podrán los Astros detener ese carro de leña de los Yankees de Nueva York? Va a estar bien interesante eso. Así que vamos a tener una hartura beisbolera. Porque hoy en los partidos aquí en República Dominicana comienzan a las cinco de la tarde, terminó el béisbol y nos venimos a la casa. O te vas al colmado, te vas a un restaurante, a casa de un amigo, un amigo, una novia, un novio, un amante, lo que sea. A seguir viendo el béisbol hasta las once de la noche. Porque tenemos hartura beisbolera y mañana también, el domingo, vamos a tener más hartura beisbolera. Porque de verdad, verdad, el mes de octubre es el mes más bonito del béisbol. El mes de octubre es cuando todos tenemos que soñar. Washington se fue arriba una a cero en esta serie. Apenas está comenzando. No han hecho absolutamente nada. Tienen que ganar tres más. Pero lo bueno es que van a tener a sus haces, a sus estrellas. Scherzer, Strathcourt y Corbyn listos para la contienda. Y luego de esta joya de Aníbal Sánchez, comenzar uno a cero contra un equipo como los cardenales de San Luis es muy, muy buen augurio. Pero vamos a dejar entonces que ruede la pelota, que las emociones se contengan un poquito, porque tenemos que ver estos juegos de pelota con mucha objetividad. Ya, ya cantó cómo va a ser esta serie. Creo que va a ser una serie cerrada. Creo que va a ser una serie pareja. Recuerden que la serie pareja no es el número de juegos en que terminen. Una serie puede terminar en cuatro juegos y todos los juegos terminaron una a cero, dos a cero y es una serie pareja. La serie pareja no tiene que ver con el número de juegos en que termina una serie. La paridad en el béisbol tiene que ver con las ejecuciones, cómo se ejecutan, qué equipo ejecutó mejor, si los equipos ejecutaron bien, las ventajas de cómo termina cada juego. Ahí es como uno analiza la postemporada, porque la postemporada es completamente diferente a la temporada regular. Aquí no hay mañana, aquí no puedes perder ningún juego, aquí no puedes estar esperando los long shots, ¿verdad? o el largo plazo o que las estadísticas te indican que a largo plazo. No, 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 no. Aquí es hoy o ahora. Si no ejecutas, mueres. Ese es lo bueno de la postemporada. Tienes que realmente sacar todas tus armas, mostrar todo tu arsenal para poder vencer al contrario, por supuesto, como siempre, en la única genuina batalla, que es la batalla del deporte, la batalla deportiva. Espero que te haya gustado el blog de hoy. Si te gustó, pues déjame tu comentario en la caja de comentarios. Comparte este blog en las redes sociales. Suscríbete al blog. Bájalo. Y de verdad, de verdad, gracias. Ya estamos en Google Podcast. Ya estamos en iTunes. Ya estamos en Spotify. Y todo gracias al esfuerzo de todos ustedes. De verdad, de verdad, que ha sido un placer para mí. Un placer muy grande trabajar, como siempre, en este podcast quieto en primera, béisbol y estilo de vida. De verdad, de verdad, que para mí es un honor estar con ustedes todos los días. Y ahora vamos a estar hablando sobre comida, sobre alimentos, sobre dónde salir después del juego de pelota. Vamos a hablar sobre las plazas comerciales. Vamos a hablar sobre béisbol. Vamos a poner entrevistas. Vamos a hacer un sinfín de podcast, porque ya ha llegado el momento de dedicarnos casi de lleno a nuestro canal. Hasta el martes vamos a trabajar. Hasta este martes 15 de octubre vamos a trabajar en nuestro empleo, en el call center, donde estamos laborando, porque vamos a dedicarnos de lleno a nuestros negocios particulares. Les pido su buena vibra, su energía, sus oraciones, si creen en Dios, para que todos los proyectos que tenemos de ahora en adelante se nos puedan cumplir y llevar a cabo a feliz término. Este que está aquí se despide como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos una vez más en nuestro podcast. Quieto en primera, béisbol y estilo de vida. Y yo, como siempre, me despido. Hasta un próximo podcast. Ah, y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, el Villasmil 024, donde tenemos muchas cosas buenas. Y ahora sí, como siempre, me despido. Listo. ¡Se acabó el juego! ¡Chao! ¡Chao!